Llegué a estudiar acá terapia ocupacional por el hecho de que estuve como voluntaria muchos años en la Teletón y ahí aprendí lo que era terapia ocupacional. La relación con los profesores es súper cercana, desde nuestra directora de carrera hasta los profesores que tenemos por ramos dentro de la universidad. Se ve una competencia técnica de ellos, nos ayudan mucho, son súper cercanos como te decía y nunca hemos tenido como ningún problema. Se agradece el ambiente familiar que hay dentro de la universidad y con los profesores. Dentro de lo bueno de estudiar acá, a diferencia de otras universidades, nosotros empezamos con observaciones desde el primer semestre a campos clínicos y terapias tempranas, lo que a diferencia de otros campos, en otras universidades empiezan generalmente en tercer semestre o cuarto semestre. Entonces también es un plus para esta universidad, ya que los alumnos desde un principio empiezan a observar y desarrollar cómo van a trabajar a futuro en sus campos clínicos. En el fondo lo que yo espero después de los cinco años de acá de carrera es salir como formada de terapia ocupacional y desarrollarme en cualquier ámbito que se pueda de la carrera, ya sea salud, educación, social o trabajo. Espero estar competente y gracias a toda la enseñanza y reforzamiento que nos van a dar acá dentro de la UBM con los profesores y el desempeño académico, salir y poder desempeñarme en cualquier ámbito laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!